Primero, ¿cuáles son los números primos? El 2, ¿te lo sabes o no? El 3 El 6 no es primo porque se puede dividir entre 2 y entre 3 El 7 sí, el 8 no, el 9 no porque se puede dividir entre 3 El 10 tampoco, el 11 sí El 13 también El 14 no, el 15 no El 16 no, el 17 El 19, el 23 y así Tienes que saber por lo menos esos Por lo menos Ahora, ¿cómo se factoriza un número? Por ejemplo, 180 Se empieza con el primer número primo, con el 2 Se puede dividir, ¿no? Sigo, sigo con el 2 Hasta que ya no pueda más Ya aquí no puedo más con el 2 porque es impar Este número es divisible entre 9 5 no, tienes que ir al siguiente número primo No te puedes saltar ¿Se puede dividir entre 3? Sí 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 Da 15 No No Ah bueno, de este ¿Qué pones? 2, 5 Aquí Sí, el 0 se puede quitar así Y aquí te queda 18 Y ahora, ¿qué hago con el 18? ¿Qué hago con el 18? Tienes que empezar con el 2 9 El 9 ya no se puede dividir entre 2 El siguiente número primo es 3 Entonces, puedo decir que 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 Otro numerito 378 Toma ya Es un regalito ¿Qué hago? Entre 2 Daría ¿Cuánto da? no 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 muy bien good job portate bien 378 entre 2 cuánto es lo haces claro para qué tienes el cerebro y las manos 189 189 ya no se puede dividir entre dos hay que probar con el siguiente con el 3 se puede dividir entre 3 sí y da 63 63 entre 3 da 21 21 entre 3 da 7 y 7 ya es primo así que 378 es 2 por 3 al cubo por 7 otro más grande ¿te sabes los trucos para saber si un número es divisible entre otro? no pues los trucos son estos ¿cómo sé si un número es divisible entre 2? si es par si es par se puede dividir entre 2 si termina en 2 4 6 8 0 lo mismo ¿cómo sé si un número es divisible entre 3? este es chulísimo la suma de sus cifras es divisible entre 3 ¿vale? por ejemplo 191 ¿es divisible entre 3? no ¿por qué? porque 1 más 9 más 1 es 11 que no es múltiplo de 3 741 ¿es divisible entre 3? sí porque 7 más 4 más 1 es 11 más 1 es 12 y 1 más 2 es 3 ¿vale? ¿y cómo sé si un número es divisible entre 5? ¿cómo? 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 en 0 o en 5 ¿sí? ¿cómo? ¿sí? son 3 por ejemplo el número 315 ¿qué hago con él? pues entre 2 no es divisible ¿vale? ahora entre 3 sí porque 3 más 1 es 4 más 5 es 9 entonces se puede dividir entre 3 y da 105 ¿vale? ahora 105 entre 3 ¿cuánto es? ¿se puede dividir? sí porque 1 más 5 es 6 6 es múltiplo de 3 y da 35 ahora 35 entre 3 no se puede dividir porque 3 más 5 es 8 hay que dividirlo entre 5 porque termina en 5 y ya da 7 7 y 1